Pues a los que vinieron, muchas gracias. Digo, sé que es un poco difícil el estar aquí temprano, digo... Sí, se me fue un poco complicado llegar porque andaba un poco lejos, pero bueno, ya andamos acá. Gracias por venir. Listo, perdón, ando malita la mano. Bueno, me presento, soy Maril González. Tengo ya alrededor de unos tres años en el mundo de interfaz de usuario, experiencia de usuario. Actualmente me estoy especializando más por la parte de experiencia de usuario. La verdad es un mundo súper emocionante. Te das cuenta, obviamente, que el usuario es primero y la importancia que debe tener en cualquier producto digital desde que lo concibes. Y bueno, el tema que voy a compartir hoy justamente es Design Thinking. Ya lo vimos por ahí en la parte de atrás. También trabajo como profesora en la Universidad de Artes Digitales. Hoy justamente estos dos temas los imparto. De hecho, también formo parte de Tech Women Community, casi se me pasa a decirlo. Es una comunidad de mujeres en tecnología que a pesar de ser organizada por mujeres, tenemos apoyo, chicos, chicas. Todos los meses tenemos una Meetup mensual. Por si son de Guadalajara, están todos cordialmente invitados. En todas las Meetups tratamos un tema de tecnología más un poco introductorio para toda la gente que quiera aprender. Para los que saben un poco más, pues incluso los invitamos a dar estos mismos temas. Y también tenemos talleres, todo es gratuito. Nos encanta compartir conocimiento, por eso estamos por acá. Yo los invito, si tienen amigas en tecnología, díganles que también habemos más chicas que queremos conocerlas. Yo en Tech Women Community he encontrado una comunidad de chavas, aparte de súper inteligentes. Chavas que les encanta compartir conocimiento, chavas que quieren ver crecer a las mujeres en tecnología. Entonces la verdad es un mundo muy emocionante. De hecho, por ahí traigo unos regalitos. Que son unas bolsitas, tipo como las que dieron aquí en la campus. Por ahí tienen stickers, tienen pines. Entonces, si se quedan hasta el final de la plática, pues ya les va a tocar una. Así que no se me vayan a ir. Bueno, como dice ahí, me encanta en general la tecnología. También estoy por ahí en el mundo del arte. Empecé tomando fotografías muy chava por mi padre, que es pintor y fotógrafo. Entonces, tengo por ahí como muchas influencias de arte. Quería estudiar una ingeniería, pero siempre estuve como en medio de las dos. Si estudio programación o estudio diseño, porque siempre me encantaron las dos cosas. Ahorita es cuando he visto como esos dos mundos fusionados. Y la verdad, yo sí, si ustedes son diseñadores, los invito a que aprendan programación. Si son programadores, los invito a que aprendan diseño. Péguense con sus amigos, con sus amigas. Porque siento que te da, pues a ver, sí que una mejor comunicación entre equipos. Se entiendes un poco más las limitaciones técnicas. De igual manera, la persona que está en programación se vuelve un poquito más creativa, por así decirlo, y es lo que vamos a tratar del día de hoy. No, todo mundo tenemos un pensamiento creativo. Todos podemos explotar esa parte. Y en este tema vamos a ver un poquito de qué trata, ¿no? Design Thinking. Bueno, ¿qué es Design Thinking? Yo lo defino como que es un pensamiento o una mentalidad como tal. Bueno, como dice aquí, a veces se traduce como pensamiento de diseño. Y es creer que se puede hacer una diferencia y que se puede hacer un proceso proactivo con el fin de llegar a nuevas soluciones. Que generen un impacto positivo. En este aspecto es juntar equipos de trabajo. Yo digo que entre más variados sean los perfiles, es incluso mejor. ¿Por qué? Porque todos tenemos un punto de vista diferente de solucionar los problemas. Vamos, todos los problemas que se nos presentan a diario, todos tenemos una manera creativa de resolverla, pero no nos ponemos a pensar, ¿no? En ese proceso en el que llegamos a la resolución de los problemas que tuvo esa parte creativa. Es bueno darse cuenta e incluso, como les digo, juntar un equipo con perfiles de programación, administración, marketing. O sea, entre más variados pueden salir cosas muy interesantes, porque puede que tu programador tengas un punto de vista totalmente diferente o una manera totalmente diferente de resolver ese problema que un diseñador. Entonces, mucha gente se va con la idea de que design thinking es para diseñadores o específicamente para un equipo de diseño. La verdad es que no, se puede aplicar en todo lo que quieran, incluso en darle solución a problemas sencillos de la vida diaria. Si lo analizan de la manera de design thinking, puede ser incluso algo divertido. Bueno, la historia de design thinking es que se empezó a desarrollar teóricamente en la Universidad de Stanford y bueno, a partir de los años 70, o sea, ya tiene un rato design thinking o es algo que se generó hace pocos años. Igualmente que usabilidad, pues son términos que ya tenemos años viendo y hasta ahorita ya se le está dando como, o se están globalizando más bien en esta parte de experiencia de usuario. Y bueno, se vio su primera aplicabilidad con fines lucrativos como tal y la llevó a cabo la firma de consultoría IDEO, siendo hoy en día su principal precursora. IDEO, ellos dan cursos en línea, incluso design thinking, por ahí me tocó tomar un curso con ellos, súper interesante. De hecho, también mis alumnos lo han tomado porque creo que como diseñadores es importante por ahí tener, digo, a mí me encanta de repente coleccionar cursos porque todo el tiempo hay que estarse actualizando y más en temas de tecnología, ustedes saben. Yo a mis alumnos siempre los invito a estar aprendiendo, aprendiendo, porque en temas de tecnología no te puedes quedar atrás, simplemente tienes que seguir aprendiendo. He visto un reto en el sistema educativo solamente por eso, porque los contenidos que de repente puedes llegar a dar, pasan muy rápido, o sea, son contenidos que si no los estás actualizando como institución, no los estás actualizando como maestro, pues en un año puede que ya haya cambiado totalmente ese término y ya no le sirve para nada al estudiante. Design thinking, pues sí es algo que se puede aplicar todo el tiempo. ¿Qué empresas lo aplican? Bueno, pues empresas como Apple, como Nike, como Google, como Etsy, todos han visto en design thinking una gran herramienta y un gran generador de innovación, porque se puede, como les comentaba, aplicar casi en cualquier tema. Bueno, para design thinking tenemos estos pasos, que son pasos que a lo mejor yo pudiera poner evaluar, incluso desde el inicio. Por ahí estuve participando con comunidades de QA y hemos visto que evaluar se tiene que considerar casi desde el inicio, desde que se genera una idea, no al final, no, la evaluación tiene que ir en conjunto con la idea que estás generando y con la solución que estás generando. Pero bueno, estos son los pasos que nos da IDEO y ahorita los vamos a ver. Y bueno, a la hora de juntar todos estos términos, estos pasos, ¿qué pasa? Pues hacemos realidad la idea, ¿no? Lo primero es empatizar, no sé si todos estén familiarizados con esto, por ahí escuchamos mucho el término empatizar en experiencia de usuario. Y bueno, empatizar no es más que nada que sentarte, platicar con la persona que tiene ese problema, todos lo hacemos a diario, empatizamos con nuestra familia, con nuestros amigos, les preguntamos cómo están, qué problema tienen. Entonces es prácticamente lo mismo, es una clase de entrevista, en este caso si lo aplicamos con un cliente es muy importante, ¿no? Sentarnos, ver qué problema tienen, escucharlos, porque todos quieren que los escuchemos, todos quieren compartir sus problemas, bueno, en la parte de los clientes. y es muy importante que se sientan, ¿no? Se sientan un poco apapachados en ese aspecto, entonces empatizar es muy importante porque nos ayuda a ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Que es muy importante. Yo no voy a poder darle solución a un problema si primero no entiendo quién lo tiene y qué, digamos, desde qué manera lo está viviendo, desde qué punto de vista está viendo ese problema, porque puede que por miles de factores ese problema jamás se me haya presentado a mí, ¿no? Entonces es ponerte en los zapatos de la otra persona, más que nada. Bueno, definir, este paso es muy importante porque nos va a ayudar a partir de empatizar con la persona o con las personas, con la empresa, como les comento, puede ser aplicado en nuestros trabajos e incluso con nuestros amigos, ¿no? Entonces, definir, vamos a definir un problema. Ya tenemos esta parte, este conocimiento previo de lo que nuestro cliente nos está presentando como su problema. Entonces, vamos a definir el problema, vamos a ver qué solución le podemos dar de una manera creativa. También idear es muy importante, ya teniendo definido este marco, este problema, entonces vamos a idear maneras diferentes de cómo abordarlo. En este paso es muy importante la lluvia de ideas, ¿no? Como les comento, juntar equipos de trabajo donde los perfiles son tal vez totalmente diferentes. Si juntamos estos equipos, puede que en la lluvia de ideas salgan cosas súper importantes, súper locas, cosas que tú como diseñador puede que no veas y otra persona sí, ¿no? Entonces yo lo considero muy importante hacer una lluvia de ideas y ver qué ideas pueden generar todos en equipo. Bueno, experimentar o prototipar. En esta parte ya tenemos definido el problema, ya ideamos las soluciones, ahora vamos a idear un prototipo, una manera de darle resolución a este problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a estar atentos a las respuestas de quienes interactúan con el prototipo. En este caso pueden ser los clientes, en este caso pueden ser, no sé, si ustedes arman un grupo, un focus group, vamos, les pueden presentar un prototipo y antes de trabajarlo, antes de programarlo incluso, se los presentan, ellos lo prueban y ven cómo interactúa esta persona con el prototipo. Y bueno, trabajar en el prototipo con el usuario ideal, siempre pensando, o sea, siempre tenerlo en mente y dedicar un tiempo corto a este mismo, bueno, o sea, que siempre nuestro prototipo vaya a las personas a las que queremos y enfocados y a las que queremos llegar y solucionar esos problemas. Y como les comento, el último paso es evaluar, yo lo considero como un paso que tiene que ir desde el inicio. En este paso, pues es muy importante que ya una vez generado el prototipo, digo, puede ser un prototipo ya sea físico, puede ser un prototipo digital, no tiene que ser forzosamente, no sé, una aplicación o una página web, o sea, el prototipo puede ser cualquier cosa que nosotros ideemos. En este caso, pues lo vamos a lograr mostrando el prototipo, obviamente, sin explicar nada al principio, escuchando todo lo que tengan que decir los usuarios, que es muy importante, porque ellos nos van a dar el punto de vista desde, oye, ¿sabes qué? Me presentaste el prototipo, pero yo no tengo mi idea de cómo usarlo, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver, incluso que podemos volver a idear todo desde cero. Es muy importante porque a la hora de prototipar no estás haciendo el producto final, ¿no? Entonces, esto te da la oportunidad a ti de volver a hacer todo desde cero y no hay problema, digo, simplemente inviertes tiempo y yo creo que en cualquier proceso de diseño, en cualquier proceso de programación lo hacemos. Entonces, podemos volver a trabajar la idea desde cero, no importa. Pero el usuario, al final de cuentas, es el que nos va a decir, si me sirve, no me sirve, si me soluciona un problema, me encanta cómo me soluciona este problema, ¿no? Todo eso lo vamos a escuchar de nuestros usuarios. ¿Es importante evaluar el design thinking? Yo considero que sí y mucho. Es la parte más importante para mí porque al final de cuentas, lo que nos diga el usuario, lo que le gusta al usuario y le resuelva ese problema, al final de cuentas, es que estamos haciendo un buen trabajo ahí en este proceso de design thinking. Y bueno, es necesario para poder refinar las soluciones, el proceso de creación, el producto final y como les digo, hasta se pueden replantear todo el proyecto desde cero, no importa. Tienen que tener en cuenta que el design thinking no se centra en el producto como tal, sino en la interacción que este tiene con las personas. Bueno, por ahí les voy a mostrar dos videos que parecen muy buenos ejemplos de design thinking. En este primero, bueno, primero se los muestro y luego vemos por ahí como la parte donde se aplicaron estos pasos de design thinking como tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta parte vimos que en África tienen un problema, que es el acceso al agua. Estas personas tenían que cargar con agua kilómetros y kilómetros cargándola en sus hombros. Entonces es un proceso muy tedioso para ellos, algo cansado y que incluso los puede llegar a lastimar. Entonces dos personas que tenían este problema, que lo estaban midiendo de primera mano, llegaron a una solución. Esta solución justamente fue el hiporoller. Para estas personas que tenían que estar cargando litros y litros de agua por kilómetros, pues entonces en vez de cargarlo, solucionaron con un prototipo muy sencillo, pues el ir arrastrando el agua y rodando el agua como tal. tal vez si les da un esfuerzo físico pero menor al que tenían anteriormente. Entonces, ¿qué problema estamos solucionando ahí? Pues estamos solucionando el transporte, estamos solucionando el acceso al agua como tal y es un prototipo como les digo tal vez bastante sencillo, pero estos problemas o este problema lo solucionaron de una manera creativa. tal vez ellos no lo vieron de esa manera pero si ustedes se dan cuenta es algo muy creativo porque dices ¿cómo? Nada más pensando en rodarlo y en tener un utensilio más para poderlo hacer, estas personas solucionaron eso, ¿no? Entonces, como les digo, la aplicabilidad ahí está Design Thinking no fue a un diseño o no fue a una aplicación. Digo, estamos viendo temas de tecnología en Campus Party pero como les digo se puede aplicar a todo. el siguiente bueno, ahorita les pongo ese slide ahí se me fue. I'm from a deaf family, so I'm a deaf mom and dad. People say you're deaf. You can dance? How? I was a little kid, I would walk up right to the front, right near the bass speakers. Hearing people, they just hear with this part, but with me, it's everything. when I was little, I picked up my first violin and I played that violin every single day until the day that I couldn't hear it anymore. One day, I woke up and all of my hearing was gone. and I got all these stacks of CDs that used to sit next to my bed and I threw them in a bag and I said, I never want to see these again. Not too long after, we were standing out and there was a live band playing. I realized that I could feel the bass, I could feel the drums and then I realized I know this song. I can't hear, but I know this song. And so I started dancing and everyone around me is dancing and we're all dancing together. and we're at home and my dad handed me a bag full of my CDs and he said, don't give up. 7UP and I today try to find every way possible for deaf people to experience music in an even more intense way. Emotion, vibration, visual wise, I got in this room and I stepped in one of those vibrating platforms and they played a note and I got scared. They gave me a backpack on which vibrates the music which makes the vibration stronger and it's super cool actually. For me, I've been thinking about which songs I should play, which songs I love the lower frequencies, which songs have like good drive in it. 7UP and I tonight are going to involve them in a show in a way they haven't been involved yet. It's going to be an experience tonight. I can hear it in the thunderstorm We sing Oh, I don't know if I found you Now that 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 I found you Bueno, ese video me gustó mucho no soy fan del DJ como tal sí me gusta la música electrónica pero se me hizo un gran ejemplo porque desde el inicio se nota cómo están empatizando con estas personas con este grupo de personas que tiene un problema en específico ¿qué problema es? es que no pueden escuchar la música son personas que a pesar de este gran amor por la música una incluso se quedó sorda desde pequeña sí podía escuchar, le cantaba la música pero de repente se queda sorda entonces en su depresión encuentra un concierto donde puede sentir la música como tal y eso le trae gran alegría entonces 7up se une con este DJ y logran que este grupo de personas a la hora de empatizar con ellos les digan cómo les gustaría sentir la música entonces se ve por ahí una serie de dispositivos diferentes que tanto se pueden poner en la espalda como lo pueden ver en movimiento entonces pueden ver y sentir la música de una manera diferente a la que nosotros lo podemos hacer escuchando les da una experiencia genial que es lo que queremos al final de cuentas dar una gran experiencia al usuario ellos son los usuarios como tal y como dice ahí es una experiencia que jamás van a olvidar entonces se me hace un gran ejemplo de design thinking porque están empatizando están ideando cómo van a lograr resolver ese problema cómo van a llegar a ese grupo de personas como tal lo hacen, lo llevan a un prototipo bueno en este caso su prototipo es todo el escenario, todos los dispositivos que están utilizando y al final brindan esa experiencia tienen a los usuarios finales que están probando esa experiencia y les digo qué mejor ejemplo de design thinking no es de tecnología y aún así lo están aplicando ahí directamente bueno, ya casi para terminar se los prometo ¿qué nos brinda el design thinking? yo siento que nos entrega un poco más de diversión porque no me dejaron mentir a la hora de que te unes con tus amigos a planear cualquier cosa puedes así de broma decir ay si hacemos, no sé, un beer pong en la peda sí va, yo me llevo el beer pong o sea, estás ideando cosas creativamente y lo estás haciendo ahí aplicándolo incluso a una carne asada digo, no se me ocurre como un ejemplo más de la vida diaria entonces es divertido porque estás involucrando a un grupo de personas y todos están cooperando o brindando ideas para un fin en común tenemos una mejor colaboración en este caso les digo, juntamos este grupo de personas y pueden llegar a empatizar muy bien entre ellos, entre equipos también tenemos una mayor seguridad creativa porque tú, digo, en el caso de los que son tal vez líderes de proyectos si tú le brindas a tu equipo esa libertad creativa de decidir, de tomar decisiones, de brindar ideas entonces se sienten con una mayor seguridad de aportarlas de no decir, híjole, no voy a brindar, no voy a cooperar con estas ideas en el equipo porque me van a decir que es algo muy tonto o que no aplican el proyecto no, al contrario si tú les das libertad cada vez que ellos aporten algo incluso pueden llegar a sacar mejores ideas también nos brinda soluciones que se ajustan a problemas reales a problemas que se aplican a la vida diaria que todo mundo tiene que nosotros mismos podemos llegar a tener y entre todos en equipo lo podemos solucionar también nos brinda formas efectivas para motivar a un equipo de trabajo como les digo a la hora de juntar este equipo si tú les das esa libertad creativa pues también los motivas a seguir cooperando a seguir aportando ideas y bueno, también se supera el estancamiento de repente pones a las mismas personas a los creativos de las agencias, por ejemplo a pensar todo el tiempo en ideas se van a aburrir, se van a estancar o sea, de verdad no sé, de repente siento que los creativos están nomás en las agencias porque todo mundo somos creativos todo mundo tenemos eso de manera inherente entonces pues yo digo todo mundo somos creativos y se me hace como un puesto por ahí de más perdónenme si son creativos bueno ahora sí ya bueno muchas gracias por venir alguna pregunta que tengan estas son mis redes sociales a ver bueno que me quedas un poquito más cerca ¿cómo mide la experiencia del usuario? ¿cómo que? perdón ¿cómo mide la experiencia del usuario? ¿cómo mide la experiencia del usuario? pues existen diferentes herramientas digo son más como entregables se les llaman en experiencia del usuario tenemos tanto analíticos o sea, si es un producto digital tenemos analítico tenemos ciertas pruebas evaluaciones de usabilidad en los productos digitales cuando es algo más hace un prototipo entonces lo estás probando lo estás evaluando directamente con la gente entonces es una manera de medirlo viendo directamente cómo interactúa el usuario con el producto digo no específicamente algo digital también puede ser un producto físico ¿qué más? a ver Kelly sí, por favor, gracias muy amable hola, ¿qué tal? hola a mí tu conferencia la verdad no pude llegar antes no te preocupes intenté grabarlo pero tengo un celular chafita y se le acabó la pila entonces ya no lo pude grabar tengo un grupo de difusión tecnológica y lo que trato es de inspirar a otros jóvenes con con lo que tú estás platicando precisamente con lo que tú estás transmitiendo no lo pude grabar lo siento mucho la verdad creo que va a quedar grabado en YouTube ah, perfecto lo voy a buscar y lo voy a encontrar y lo voy a difundir adelante mi pregunta es ¿qué te motiva a levantarte cada mañana? uff ¿qué no me motiva? digo, soy una persona que ama vivir o sea, todos los días el 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 que se presenta en retos nuevos el compartir conocimiento esta etapa mía como maestra me ha llevado a o sea, a vivirla el compartir conocimiento de un punto de manera de un punto de vista perdón diferente de una manera diferente mi trabajo incluso o sea, te puedo decir amo mi trabajo amo lo que hago entonces todo esto en conjunto son muchos motivantes para mí de decir wow, es otro día no es muy raro que me veas triste incluso no porque sea una persona así súper positiva sino que de verdad me encanta lo que hago me encanta compartir conocimiento entonces todos los días lo hago y es como yay, otro día ¿sabes? gracias este bueno ahora sí nada más hablando un poquito del tema de las agencias no sé cuántos aquí estén en una agencia pero los que ya hemos pasado por eso este nos damos cuenta que a veces hay como ciertos bloqueos en las agencias sobre todo en el tema creativo este partiendo dos puntos uno es noto una diferencia muy grande por ejemplo entre las agencias que están aquí en Guadalajara a las que están en otros lados específicamente voy a hablar del DF porque ahí sí tienen la figura en específico de un creativo y aquí en Guadalajara por ejemplo el tema del creativo no es una figura como muy presencial si es más en equipo igual que por ejemplo con el rol del ejecutivo de cuenta pero entonces aquí mi punto o sea precisamente en el tema del proceso creativo cuando piensas en Design Thinking yo pienso que realmente no es como para que te limites en una caja y a veces las agencias tienen como ciertos servicios limitados o sea ¿cómo podrías llevar una idea que sabes que tiene como pues como una visión más grande con otro tipo de implementaciones para poder romper el esquema en la agencia de no debemos de llegar hasta aquí o sea ¿cuál sería como la sugerencia? ¿buscas proveedores? ¿dices no hacemos el proyecto porque no lo podemos hacer para lo que debería de ser? no sé oye pues es una pregunta bastante interesante touché bueno fíjate que yo siento que Design Thinking debería de estar como a lo mejor una metodología aplicada en las agencias en cualquier lugar como dices tú así como ya se están usando metodologías como Scrum por ejemplo incluso por ahí me dijeron está interesante juntar Design Thinking con Scrum ¿sabes? porque podrían llevarse muy bien de la mano como dices tú a lo mejor problemas más allá productos más allá híjole pues yo creo que para eso y digo mucha gente ya le está viendo la importancia experiencia de usuario como tal Goto no me vas a dejar mentir que lo has visto en tu maestría experiencia de usuario pues antes decían el contenido es el rey el usuario es el rey ¿no? entonces es yo siento que si tienes un equipo específicamente focalizado en experiencia de usuario en experiencia de cliente como tal entonces es más sencillo que se den esos pasos que se necesitan ¿no? a diferencia de que pues tienes un equipo de creativos tienes un equipo de diseñadores pero no están enfocados en la experiencia o en la experiencia del cliente del usuario como tal ¿no? ahí sí yo sí veo reemplazan creativos con personas de experiencia de usuario como tal ¿no? o sea ¿sí? a ti ¿otra pregunta? hola va como un poquito ligada con lo que preguntó la otra chica este tiene razón porque también estoy en el medio y este creo que ya había conocido esto de design thinking ¿no? y me encanta y he leído mucho sobre esto pero también me topo con ciertas barreras y muchas veces ya no es ni siquiera de la agencia ¿sabes? es como de la gente en México y en otros lados del mundo todo eso del diseño ya ha crecido bastante pero aquí todavía digamos que no se cree en eso o sea llega una empresa y la empresa yo le platico todo esto de oye mire el usuario y la empresa no lo cree necesario porque cree que solamente lo hacen las agencias de diseño o las agencias de publicidad entonces como no sé también como algún tipo o algo o sea ¿cómo le hacemos entender a la gente no sé de una empresa de electrónicos o de una empresa de pan que aunque no tiene nada que ver con esto puede o sea puede tener mucho fruto en esto que es empatizar con tu usuario yo creo que los mejores ejemplos se pueden dar con casos de éxito o sea mucho es plantearle al cliente a dónde quiere llegar cómo se quiere ver cómo se proyecta ¿no? a sí mismo y qué servicios quiere como que como tú tú como agencia le brindes o como tú como una empresa de tecnología le brindes entonces por ahí es muy importante en la parte del brief definir qué quieren ser a dónde quieren llegar entonces es plantearles y hacerles entender que para llegar a ese punto y esas personas que ya tienen esos casos de éxito tuvieron que pasar por todos esos procesos y que son procesos que tú como el experto vaya o como la persona que le va a brindar ese servicio le recomiendas ampliamente y que lo sigan a mí me ha tocado pelear con agencias mucho de hecho ahorita estoy en en el proceso de irme de una agencia de retail digital a una empresa de tecnología de retail entonces a pesar de que es el mismo ratmo tienen un approach una manera de abordarlo totalmente diferente yo veo tecnología mucho más relajada y que te deja hacer casi lo que quieras mientras tú entregues lo que tienes que entregar o sea el producto final sea lo que el cliente necesita si tú a tu jefe al director le justificas design thinking es una tecnología necesaria para mi trabajo lo aceptan entonces es un poco también en agencias llegar a mira si es lo hacen si Apple Nike lo hace ¿por qué nosotros no lo hacemos? no sé gracias ya ahora si la última muchacha es porque ya me van a hinchar aquí hola que tal a todos hola comentando de lo que de lo que tú refieres yo ahorita estoy trabajando en una empresa de software software a la medida afortunadamente este bueno el grupo de trabajo son pequeños somos una empresa muy pequeña pero si tenemos pues cierta libertad en la propuesta que le damos al cliente yo ahí estoy figurando ahorita como un líder de proyecto y lo que se me hace interesante es de que nuestros procesos creativos que van enfocados a la solución como tal pues son muy involucrativos sobre todo del área de desarrollo los procesos creativos digo de profesión yo soy diseñador gráfico estuve mucho tiempo en agencias de publicidad estuve mucho tiempo trabajando con creativos uno mismo pues todo el mundo somos creativos y aplicado en la cuestión del software desde que cómo vas a diseñar la solución en el código pues es muy rico pues porque cada quien tiene una manera distinta de hacer las cosas al final de cuentas pues el fin es el mismo pero hay varios caminos para llegar entonces yo lo que he visto es de que el trabajo colaborativo y a partir de ahí pues todo el mundo convergemos en cuál es la mejor solución que desgaste menos el proyecto y sobre todo por las metodologías que comentas lo que es Scrum lo que es el Project Management todo esto pues es muy importante dentro de los procesos y el hecho creativo pues yo creo que es de todos a final de cuentas y creo que a veces es un error que caiga la creatividad en una sola persona digo por experiencia porque a veces no tienes como todo el panorama o tú no tienes todo el conocimiento realmente de lo que pueda funcionar y ya cuando cuando terminas el proyecto hay proyectos que se vuelven se vuelven un martirio porque se extienden más de lo que de lo que uno lo propone pero a lo que voy este si de antemano converges todas las ideas con el fin bueno pues ahí ya tienes mucho de que ganar nada más eso último no te lo entendí ah ok ok no digo todo dentro de lo mismo pues de que al final de cuentas todo mundo que tiene su idea y convergemos en el fin bueno pues es muy importante no que no nos solo caiga sobre una persona pues el hecho creativo que caiga en un equipo sí exacto o sea lo tuyo fue más como compartir tu experiencia como tal no sí totalmente de acuerdo o sea de verdad yo que he estado trabajando o sea he trabajado tanto en agencias como en empresas de tecnología este del DF me tocó dar el brinco como a Guadalajara a tecnología y fue súper curioso porque o sea de repente te das cuenta de de que lo mismo que haces puede tener incluso más valor de repente y más impacto en el mundo de la tecnología porque como dices tú justamente estás aportando ideas en un equipo de trabajo cuando trabajas digo como diseñador con programadores puede ser una experiencia muy rica y a veces todos están como medio peleados ahí que un diseñador no entiende bien al programador el programador no entiende bien al diseñador y no o sea yo siento que si no se vencen esa barrera pues se puede trabajar muy a gusto yo he estado bueno estuve cinco años en el mundo de la programación estuve haciendo por ahí frontend development entonces ahí me brinqué a la parte de UI UX entonces me ha tocado vivir estas dos experiencias de primera mano y te das cuenta de que o sea de verdad yo le digo a mis amigos diseñadores aprende mínimo a programar una página en HTML porque te das cuenta y te pones en los zapatos de la otra persona de los problemas técnicos que un diseño que no considere muchos aspectos técnicos justamente puedes llegar a tener entonces esa es la manera tal vez de empatizar incluso entre equipos de trabajo lo interesante bueno es de que yo que he estado también en los otros en los dos procesos en las dos partes es muy rico y se siente una satisfacción desde el momento en el que tú haces una ilustración para no sé algún comercial o simplemente vas a hacer un espectacular y todo este proceso creativo igual que lo vives se me hace muy similar cuando tú haces un procedimiento simplemente de cómo vas a hacer un pseudocódigo y cómo vas a ir implementando la solución y todo resolver los problemas aunque sean distintas plataformas al final de cuentas cuando bueno yo no me he cansado de ver las ilustraciones que hacían mis compañeros o que hacía yo y cuando las aplicábamos pues era súper chido ahora cuando veo el código y digo ah no inventes es que así fue o pudimos haber mejorado aquí o cosas así y cuando ya lo ves implementado pues comparto esa satisfacción aunque sean las plataformas distintas gracias gracias a ti pues igual ya si tienen más preguntas se pueden acercar conmigo con todo gusto se las resuelvo porque ya ahorita me parece hay otra plática ¿verdad? sí ah excelente no adelante bueno mi pregunta era como bueno el design thinking entiendo que es como una metodología pero aparte de ese existe otra metodología con la cual tú la complementes como te digo por ahí vimos en equipos de trabajo que se puede combinar muy bien con Scrum este pues en sí yo creo que se puede combinar con cualquier cosa o sea otra metodología no sé como te digo puede ser esa no sé es que va mucho de la mano incluso con project management ¿sabes? o sea puede decir de hecho el administrador de proyectos el project manager puede estar ahí presente todo el tiempo incluso ayudándote a llevar la batuta del proceso de design thinking ¿no? para tal vez definir bien estos pasos y no salirte como de de un cierto tiempo que tengas definido para este proceso ¿no? es válido totalmente válido como volver a hacer la idea desde cero pero como en todo en project management se considera un tiempo donde a lo mejor ya terminaste en tres semanas pero al cliente se le dan seis semanas porque en tres semanas más puede que salgan errores puede que salgan ciertos problemas issues y demás para poder completar ese proceso ¿no? entonces es lo mismo se le puede el project manager le puede dar un tiempo como no sé de vida al proyecto de design thinking al proceso como tal y decir en este proceso podemos volver a idear todo desde cero ¿no? siento que va mucho de la mano por ahí e incluso como les comentaba con QA con testing o sea si hay una persona de QA en su empresa de pruebas también va a ir ahí desde un inicio ¿no? pues estamos considerando estas ideas y el tester es como de ah pero esto por sí o no por esto y esto ¿no? entonces es muy interesante por eso les digo unir a estos equipos y generar las ideas porque entre todos pueden decir si es viable no es viable por qué no es viable etcétera ¿no? gracias bueno ahora sí muchachos muchas gracias por venir cualquier cosa pues esas son mis redes sociales mi página web yo feliz de compartir conocimiento aparte como les comentaba tenemos las meetups de Tech Women Community son todos los miércoles de 7 a 9 y media me parece nunca me aprendo bien los horarios estamos aquí en Guadalajara en Hacker Garage y si ustedes son chicas interesadas en tecnología y quieren iniciar Tech Women Community en otra parte de la república también se pueden acercar y podemos platicar al respecto y con todo gusto nos encantaría estar en otras partes de la república gracias por venir gracias 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 Gracias.